Y más de 20 organizaciones sociales de Loro se autoconvocaron por redes sociales y realizaron la marcha de las antorchas. Así es, esto se desarrolló en la ciudad de Machala. La manifestación fue de respaldo al gobierno de la Revolución Ciudadana en reconocimiento a la apertura de oportunidades, tanto en educación, salud y vialidad para todos los sectores poblacionales. ¡Fuera, golpistas, fuera! La marcha de las antorchas de las organizaciones sociales de Loro recorrió la avenida 25 de julio de la ciudad de Machala. Creemos que hay que defender esta revolución porque hemos visto un gran aporte de desarrollo del país. Hoy nuestro presidente nos ha devuelto de dignidad y nosotros le estamos retribuyendo ese amor, ese cariño saliendo a las calles. ¡Esto no es paredo! ¡El pueblo no es paredo! Asociaciones de pescadores, comerciantes, artesanos, ecologistas, emigrantes y discapacitados se movilizaron en apoyo al presidente Rafael Correa. Él se ha preocupado por las carreteras, el estudio, las personas con discapacidad, tanto el pueblo afroecuatoriano como el montuvio, el indígena, han sido defendidos de sus derechos. ¡Viva la democracia! La manifestación de respaldo al régimen fue espontánea. Se autoconvocaron por redes sociales. Por todo lo que ha hecho en cultura. Es imposible no acompañar en este proceso revolucionario. La caminata atravesó la capital bananera del mundo hasta la edificación del ECO 911. Allí se concentraron en una noche cultural. Mario Pinto, Gama Noticias.